La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. Hace una semana y media que ya estamos acá en Tafí del Valle. Estamos en un hotel espectacular. Estamos a 7 kilómetros del lago. Todas las mañanas nos levantamos a las 6 de la mañana y desayunamos. Y a las 7 ya salimos pedaleando para el lago. Pedaleamos aproximadamente 15 minutos para entrar en calor hasta el lago. Llegamos, dejamos las bicicletas. Hacemos una entrada en calor previa a salir al agua. Y después son 20 kilómetros de remo aproximadamente entre una hora y media y una hora 40 más o menos. De remo en el lago que es un espectáculo. Pero la verdad que es increíble. Estamos a 1.600 metros de altura. La verdad que muy, muy, muy lindo. Una vez que terminamos, elongamos ahí en la pista. Nos subimos a las bicicletas y volvemos otra vez al hotel. Esos 15, 20 minutos pedaleando. Así que bien. Está toda la selección acá. Somos 25. Estamos concentrando y entrenando fuertísimo para el objetivo de Lima. Estamos re bien y entrenando muy bien. Nos quedan 10 días más. 9 en total. Así que disfrutando muchísimo del lugar este que es increíble. Las montañas, el lago. La verdad que es un sueño. Un sueño entrenar acá es muy, muy lindo. Y hacer la preparación para Lima. La verdad que estamos re contentos. Así que disfrutando mucho a mis compañeros y el lugar. ¡Suscríbete al canal!